¿Qué vuelve a YouTube? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí nomás estamos pasando por este canal para desearles un feliz año nuevo. Año nuevo. Que se la pasen muy bien esta víspera de año nuevo. Que estén con sus seres queridos, que coman bien rico, y ya saben, anden en la calle si van a tomar. Más bien, no manejen si van a tomar. Sí. Y denle muchas gracias a Dios por este año que los dejó vivir, este 2015. Gracias por todas las cosas buenas y malas. Que recuerden que por algo pasan, nunca vamos a saber por qué, pero así tiene que ser. Y nada más. Muy agradecidos con ustedes también. Por supuesto. Porque siempre están con nosotros, porque siempre nos están apoyando. Y les quedo así que los queremos demasiado. Y que espero que este 2016 sea un año lleno de bendiciones para todos nosotros. Sí, esperemos que el 2016 nos vaya a poca moda. Y ustedes se me cuidan. Recuerden, sean felices. Es muy fácil ser feliz. Y hasta el año que viene. Bye.